La doble de la influencer está causando sensación en las redes sociales. ¿Se parece o no se parece, mi estimada Cristal Valenzuela? Eh, tiene un poco. Ahí le da un airezón, ¿no? Un airezón. ¿Alguna vez has pensado que tienes un doble en alguna parte del mundo? Pues puede ser que tenga razón o quizás tú seas completamente idéntico a una celebridad. Este es el caso de una joven originaria de Ecatepec en el Estado de México que ha sido bautizada como la Carela y Ruiz de Ecatepec, causando gran revuelo en las redes sociales. Ella se llama Lucy Rojo, es una joven tatuadora que ha sorprendido por su gran parecido con la famosa modelo y creadora de contenido. Esta joven fue entrevistada por un canal de YouTube, quien fue hasta su hogar para poder conocerla y saber quién fue, que fue el primero que le encontró el parecido con la famosa Careli Ruiz. Lucy mencionó que fue su esposo, la primera persona que notó el gran parecido que tiene con Careli. Este comentario le abrió los ojos y cuando menos se dio cuenta, su foto ya estaba presente en las redes sociales, siendo conocida como la Careli Ruiz de Ecatepec. Hace un tiempo mi esposo fue el primero que me dijo, yo no sabía que él la seguía o quién era. Esto me lo dijo antes de que se hiciera sus arreglitos. Luego por Facebook me empezaron a decir lo mismo, me comentaban fotos, gente que yo no conocía y me decían, órale, qué bien, te ves Careli. Cuando ella ni el caso, Lucy dijo que quiso contactar a la auténtica Careli, dejándole un mensaje en una foto. Sin embargo, no tuvo suerte ya que a pesar de las miles de reacciones que tuvo la influencer, pues simple y sencillamente no le respondió. Yo le puse un comentario a Careli en una foto de Facebook, le escribí, si tú me, si me tuneara, sería tu doble. Y ahí se desató todo. Luego que la gente me comenzó a ubicar, una chava me pidió una foto también platicó. Pero bueno. Los tatuajes los tiene. Lucy Rojo es una joven originaria de Ecatepec. Actualmente Lucy es tatuadora, con tres años de experiencia, en los que ha logrado plasmar su pasión por la tinta en cada uno de sus clientes. Pues sí.